En este vídeo te voy a explicar cómo se gana dinero actualmente en Pixel y también te voy a dar un par de estrategias que te van a servir para optimizar esa forma de ganar la moneda en el juego. Ok, ¿qué pasa, lobitos? Aquí les habla Archeo de 5. Bien, primero vamos a empezar con lo importante. Ahora tenemos lo que son dos monedas. Tenemos Pixel y tenemos Coins. Los Coins los vamos a obtener jugando en el juego y el Pixel es la moneda retirable. Es decir, esto lo utilizaremos para conseguir objetos en el juego, tanto semillas como objetos. Y esto lo vamos a utilizar para poder retirar. Ya saben que aquí les dejo un vídeo para que sepan cómo retirar y demás. Bien, vamos a ir a Terravilla para que puedan ver un poco cómo es el nuevo sistema que hay. Vamos aquí, clic y le damos aquí en Go Terravilla. Bien, una vez aquí está todo esto decorado en estilo Pixel porque el Pixel salió hace dos días, un día más o menos. Y bueno, aquí este lugar, Boot Gallery, o sea, es aquí el centro de la ciudad. Vamos hasta acá. Este es el lugar donde tenemos que ir para conseguir lo que son gastar los Coins y etcétera, etcétera. Y poder venderlo y hacer las misiones que conseguimos Pixel. Bien, una vez dentro, nos acercamos aquí a este mostrador. Aquí hay dos maneras. Podemos ponernos aquí o aquí en el borde de este lado, ¿saben? Yo les recomiendo más aquí. Bien, le damos aquí a este mostrador. Y bien, una vez aquí podemos comprar cosas, tanto semillas como objetos, utilizando los Coins. Esto lo podemos utilizar para hacer varias cosas. Primero que nada, hay que tener en cuenta una cosa que si ustedes ven más semillas de las que les aparecerían ustedes, es porque yo tengo el nivel máximo de cultivo actualmente, 31. Y en fin, una vez aquí, pues nosotros compramos nuestras semillas. Y luego, una vez que tengamos esto, vamos a ir aquí a esta parte donde dice Órdenes. En este apartado de misiones vamos a tener la oportunidad de conseguir Coins, dando recursos a cambio de Coins o incluso estos. O sea, damos recursos y nos entregan Pixels, ¿saben? Recuerden, el Pixel es lo que podemos vender y retirar del juego y el Coin no. El Coin lo único que sirve es para comprar objetos. Más que todo lo van a utilizar es si usen la función VIP. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo más claro del simple. Aquí yo tengo Butterberry, lo tengo aquí en el inventario. Tengo el inventario todo full y aquí está, tengo 35 Butterberry. Entonces, lo que hago aquí es darle un clic, entrego esto y me va a dar 100 Coins, ¿saben? Pero aquí la clave no son los Coins que te da, sino que cuando yo haga esta misión, me va a dar otra misión nueva y en esa misión nueva que me dé me puede salir una que al entregarle un objeto, un recurso, me va a entregar el Pixel. Y con esta moneda es la que sí puedo retirar y la que sí tiene valor en el juego, ¿saben? O sea, los Coins tienen valor, pero es valor para obtener esto, ¿entiendes? O sea, para progresar en el sistema de misiones y así conseguir esto. Es básicamente la idea. Estas misiones se recetean a las 00 UTC, así que es importante que las hagan, al menos las que tengan Pixel o las que pidan Pixel, para que ya les den nuevas misiones y pueda que les salga otra que tenga Pixel. Muy bien, aquí la mayoría le va a sacar más partidos con el sistema VIP. ¿Por qué el VIP? Porque el VIP es esto que tengo acá, ¿saben? Es el nombre, este amarillo que tengo aquí en el nombre y es una membresía que se consigue que dura tres meses. Eso lo pueden ver aquí en la partada de Danceboard. Vamos aquí a donde dice Membership y una vez aquí tendremos los precios y los meses que hay de membresía. O sea, el primero es tres meses de membresía y cuesta 70 píxel. Esto, al día de hoy, pues, si vamos a Binance. Bien, al final me fui a CoinMarketCat porque en Binance, pues, no me mostrará la conversión. En fin, vamos por acá, colocamos aquí 70 píxel y serían actualmente unos 37 dólares, ¿saben? O sea, más o menos es lo que oscila el precio de la suscripción VIP, básicamente. O sea, esto que está acá me cuesta 34 dólares y me da estos beneficios. Un espacio más en el Bookmark, que el Bookmark, para el que no sepa, es esto, o sea, poder marcar cosas aquí en el mapa, o sea, poder guardar más zonas de mapa, aquí, que ya les explicaré, o sea, estas son las zonas donde uno farmea, ¿entienden? Así que más o menos así sería. Lo segundo es que nos da 6 slot map en el inventario, básicamente aquí, cuando abrimos esto, pues tenemos 6 slot map, ¿saben? O sea, esto que está acá, al principio, si son free to play, solo van a tener estos 3 y si se compra la membresía, pues les da esto más. Y el otro, que es lo más importante, diría yo, aparte de poder retirar del juego, es la posibilidad de tener 1500 puntos de reputación, que esto nos sirve para hacer intercambios y trades en el juego. Porque originalmente necesitas una buena reputación en el juego, que la reputación la pueden ver aquí, reputación, yo tengo 2300, pues hay unas estadísticas que dicen que debes tener tanto de reputación para poder tradear con otra persona. O sea, que yo hable con alguien, aquí como este, por ejemplo, y le doy aquí trade y yo intercambio objetos con él. Pero más que todo, se utiliza es para hacer esto. Porque aquí, arriba de Hassel, o sea, donde vamos con las misiones, tenemos esto que es el apartado de compra y venta. Aquí colocamos nuestros objetos que queramos vender con el VIP y aquí los objetos que queramos comprar. Esto nos sirve mucho para buscar objetos que nos pidan en las misiones y así podemos hacerlas sin tener que estar recolectando esos recursos. Por ejemplo, un recurso que es mejor o buena idea comprarlo es la madera, porque la madera últimamente se ha vuelto un recurso bastante valioso en el juego y vieron que me pedía 400 de madera para un pixel. Me cuesta 3600 de coins, pero creo que es un valor aceptable, ya que yo me suelo costar o gastar unos 3000 coins o por ahí para conseguir o terminar una misión de pixel. Entonces, sería básicamente hacer eso, tener el VIP para poder hacer, tener acceso a estos recursos, o sea, de poder vender y comprar en el Marketplace y luego venir aquí con Hassel y le damos las misiones, ¿saben? Vamos acá y le entregamos esto. Si le entregamos esto, nos va a dar un pixel. O sea, fíjense aquí, tengo 64.99, le doy aquí, se lo entrego y ahora tengo 65.99, ¿saben? Aquí lo vemos. O sea, esta más o menos sería la idea que hay que hacer. O sea, buscamos coins, hacemos misiones que nos den coins y luego vamos progresando en el sistema de misiones, ¿entienden? Así sería. O también podemos hacer las misiones, porque, por ejemplo, esta del Pockberry Pie es sencilla de hacer, porque únicamente tendríamos que comprar estas semillas Pockberry, las plantamos, tardas un minuto en crecer y luego después vamos a una cocina, que la única cocina disponible que hay en el juego es la que es la casa de Karen. Esta casa que está acá, ¿la ven acá? Está arriba de todo el mapa, ¿saben? Este es el centro del mapa, van hacia arriba y aquí tienen la casa de Karen. Bien, una vez aquí dentro de la casa de Karen, pues aquí está la cocina, le damos aquí un clic y pues básicamente buscamos aquí Pockberry Pie y estos son los recursos que nos pide. O sea, 12 millas y una de frentines la podría hacer y luego entregársela a Hassel para que luego me dé la misión. O también lo que puedo hacer es venir aquí al Marketplace, o sea, subo, le doy aquí un clic y busco aquí Pockberry Pie. Busco aquí y coloco lo que me pidió Hassel, o sea, que eran 35. Bueno, aquí me cuesta 194. Si sacamos aquí la calculadora, pues ponemos aquí 25 por el precio que se está vendiendo, o sea, 196 más o menos. Nos da un total de 5.000 coins, es decir, que tendría que estarme unos 5.000 coins para poder hacer esta misión y si pueden hacer las cuentas, pues no me alcanzan los coins, ¿sabes? para hacer esta misión. Entonces, lo que se suele hacer por ahora, porque este sistema es el que tenemos ahora ya que suele cambiar varias con el tiempo, porque un cambio que tenía anteriormente el juego era que esto solo te daba una misión, ¿sabes? Te daba una misión hasta que por día o con Pixel. Es decir, tú cuando conseguís aquí el Pixel y ya hacías la misión del Pixel, tenías que espérate 24 horas para que te dé otra misión que se liberara el Slock, ¿sabes? Entonces tenías que ir haciendo las otras. Ahora, lo que están haciendo es que cada misión tarda 5 minutos y en una de esas te puede tocar una misión que te suelte Pixel, ¿sabes? O sea, una misión que te salga que por entregar tantos recursos te dé Pixel. En otro update que había, recuerdo que era cada 45 segundos, 30 segundos, era muy rápido, ¿sabes? Y se podía sacar muchos Pixel en ese entonces, pero eso fue antes de la salida del token. Así que el juego tiene muchos cambios y pues lo que les menciono aquí pues les puede funcionar a medias porque puede cambiar uno que otra cosita, ¿entiendes? Pero quédense con este concepto que nosotros buscamos coins, conseguimos recursos, las compramos y los entregamos aquí y avanzamos en las misiones, ¿sabes? Al avanzar en las misiones tenemos que buscar una que nos salga Pixel y esta es la que vamos a obtener para poder ganar dinero, ¿sabes? O sea, con el Pixel aquí ganamos dinero y entonces al hacerla pues podremos venderlo luego aquí en Binance a un precio de 0.55 y así sería, ¿sabes? Más o menos. Entonces, lo que hay que hacer es buscar semillas, o sea, compramos aquí semillas con Hassel, vamos por acá, compramos nuestras semillas por ejemplo aquí yo las que yo más recomiendo son estas, Grainball que se consigue creo que a nivel 5 y Grumpy Sets. ¿Por qué les recomiendo estas dos? Porque esas son las que se están vendiendo más en el Marker Play. Estas se los recomiendo más que todo para los que tengan el VIP porque los Free to Play curiosamente si están viendo estos y son Free to Play van a tenerlo un poco más complicado, ¿sabes? Se va a poder seguir jugando y generando pero será más complicado porque el progreso de misiones será mucho más difícil si únicamente tienen que estar recolectando todos los recursos ustedes, ¿saben? Así que lo más aconsejable para el juego es que se compren la membresía VIP para que hagan esto. Aunque si no son VIP y piensan comprárselo no estaría mal subir un par de niveles al menos en lo que es Grainball, o sea el Granger y lo que es en el Farming, ¿sabes? para ir desbloqueando la semilla al menos hasta que tengan esta por lo menos que tengan las semillas de Grainball y Grumpy esas semillas se desbloquean a lo que es nivel 5 y nivel 8 de Farming cuando tengan esos dos niveles creo que es aconsejable tener el VIP y bien vamos a explicar de una vez por qué estas dos bien les explico esta página que está aquí se llama PixelTix Market aquí podemos ver el precio de todos los activos del juego esta es la página que van a utilizar más que todo en el juego van a estar frecuentemente viendo esto porque con esto vamos a jugar para ver qué recursos es el que se está vendiendo mejor por la relación de energías y demás para tener el mejor intercambio posible en coins o sea porque aquí hay dos cosas o nosotros farmeamos los recursos o buscamos la mayoría de coins o el máximo de coins para ir comprando los recursos que nosotros necesitamos para comprar los demás por ejemplo vean aquí ya tengo 2400 coins me alcanza para esta misión que es lo que voy a hacer ¿saben? voy para acá y busco aquí Pockberry Pie luego aquí bueno se están vendiendo 200 en fin como sea aquí coloco 25 son 5000 completicos gasto 5000 coins por 25 de estos pero a cambio de estos coins puedo reclamar lo que es pixel ¿saben? así que le doy aquí delivery y lo entrego ahora tengo un pixel más ¿entienden? y así sería gastamos coins conseguimos coins y luego lo intercambiamos por estas misiones que nos dan pixel obviamente no hay que ser todas las misiones yo les recomiendo que hagan las que les parezca más convenientes o más baratas por ejemplo estas misiones que están acá el concerto powder y el charnel creo que son de las unas de las más caras al igual que esto ¿entienden? entonces estas yo pues las obvio porque son bastante complicadas de hacer y también porque son bastante caros comprar esos artículos en el juego por ejemplo este el concerto powder si lo buscamos aquí el concerto powder se está vendiendo cada uno a 1600 coins es decir que esta mision que me pide 50 por solo darme 100 coins y avanzar en la mision me costaría 50 por 1630 coins o sea me estaría costando unos 31.000 coins únicamente por avanzar en esta mision así que aquí ya tienen un poco la lógica o el sentido que tienen que tomar a la hora de hacer las misiones si les parece barato y accesible pues pasan la mision o sea compren el artículo avanza la mision y buscan otra que les salga de pixel ¿saben? y si les toca pixel y es demasiado cara pues no la hagan ¿saben? no la hagan porque la idea es conseguir el máximo pixel con el menor posible de coins que sea posible ¿entienden? o sea gastar la menor cantidad de coins y a la vez ir avanzando en las misiones para ir desbloqueando las misiones que te sueltan pixel y así conseguir pixel esa sería la lógica o lo que hay que hacer para avanzar o conseguir dinero en este juego actualmente ya saben actualmente porque a este juego le faltan muchas cosas que agregar y entonces esto sería como una guía introductoria de principiantes para que sepan que hay que hacer en estos momentos porque el juego cambia varias veces y pues no estaría tan completa la guía porque luego van a agregar más cosas y ya está ¿saben? bien volviendo a lo que les mencionaba sobre las mejores semillas para farmear pues yo les recomiendo son Grainball y Grumpy estas dos porque aquí en esta página también se les da en la descripción se llama esta página cuando la vean van a encontrarla aquí o sea vamos aquí a skills y aquí la tendrían aquí podemos ver el nivel y el consumo de las energías que tenemos por cada recurso por ejemplo miren este Grainball tenemos 4 nos consume 4 energías y podemos sacar un Grainball cada Grainball que nosotros compremos aquí con Hassel nos cuesta aproximadamente unos 3 coins pero en el market se puede vender a lo que es 72 bueno 76 aquí mencionas ¿saben? entonces estaríamos sacando unos 73 coins de ganancia plantando esto con 4 energías ¿saben? lo cual es muchísimo pero claro la manera o la forma en la que tienen que ir haciendo esta cuenta sería así o sea si nosotros tenemos aquí ya les muestro el cálculo para que ustedes hagan la regla de 3 y pueden ir cambiándolo a su antojo ¿saben? o viéndolo cuando es que vaya evolucionando en el mercado porque hay veces que sueltan más misiones de otro recurso y pues es más caro o más barato lo otro ¿entienden? entonces fíjense si yo me gasto 120 energías y cada energía o sea y cada ese grainball me cuesta 4 pues me podría plantar unos 30 unos 30 grainball entonces estos 30 grainball lo pondría a vender a 75 y ganaría unos 2200 coins ¿saben? aparte de las misiones que me salten con grainball que hay misiones que te sueltan que tienes que entregar un activo de este y lo entregas y ya está ¿sabes? menos lo que me costó o sea que fueron 30 por 3 dándome una ganancia de 2160 coins o sea este sería mi beneficio por haber cultivado esto y vendido en el market ¿saben? con 120 energías luego si pasamos a la de gromping que es una de las que más está dando hacemos la misma cuenta ¿saben? 120 energías tengo 120 energías y cada gromping me cuesta aquí lo dice 7.5 energías cultivar una de estas ¿saben? entonces 120 energías entre 7.5 me permite plantar unas 16 gromping entonces si vamos aquí y calculamos esto o sea 16 por 155 menos lo que nos costó que fueron unos 16 o sea 16 que planté que me costaron y me cuestan son 9 coins ¿saben? lo podemos ver acá igualmente 9 coins y nos da una ganancia de 2336 coins o sea básicamente estarían muy parejos ¿saben? estarían muy parejos en la ganancia que se puede obtener con estas mismas 120 energías ¿saben? o sea si nosotros plantamos grainball o gromping sería más o menos parecido o sea con gromping le ganaríamos unos 100 más y aquí ganaríamos un poquito menos ¿sabes? pero le estaríamos gastando bastante igual pueden hacer la cuenta con todo lo que les mencionan ¿saben? usan la energía que van a gastar por ejemplo 120 100 lo que sea y van viendo cuánto les da de rendimiento plantar eso en lugar del otro ¿saben? bien entonces espero que ya hayan entendido más o menos lo que deben hacer otra semilla también que está dando bastante aunque esa sí es más complicada es la orange gromping la orange gromping es esta que está acá ¿saben? esta se consigue únicamente en el carnaval ya saben el carnaval está arriba del todo subimos por acá a esta parte al lado de la casa de Karen subimos y bien una vez aquí subimos un poco y vamos al final del mapa o sea vamos al costado de izquierdo del mapa o sea entramos y vamos para acá a esta parte esta máquina que no ven aquí es la que nos suelta las semillas de gromping me sale este contador porque únicamente me da 36 semillas cada 24 horas o sea ya le acabo de dar ¿entiendes? tendría que esperarme al otro día para recibir más semillas y bien les cuento esto porque según la página aquí si vemos el coste de energía el gromping es uno de los recursos que consume menos energía al plantar pero que se está vendiendo muy bien o sea si buscamos aquí orange gromping dice que se puede vender a 115 o sea es una semilla que nosotros conseguimos gratis cada 24 horas y al plantarla con un costo de 1.5 energía nos da 115 coins de ganancia ¿saben? es decir esto se traduce que si nuestras mismas 120 energías lo dividimos entre 1.5 que nos cuesta cada gromping plantarlo o sea de energía podríamos plantar unas 80 gromping aunque claro las gromping tendríamos que recolectarlas o sea tendríamos que recolectar bastantes gromping para poder plantar eso o sea no es como con Hassel que podemos comprar las semillas y ya está entonces estas mismas 80 orange gromping que cultivemos la podríamos vender a 115 coins que serían unos 9200 coins o sea básicamente haciendo esto o sea plantando gromping orange gromping podremos obtener muchos muchos coins de esta manera ¿saben? y esta no es la única manera que se consiguen coins ya les voy a explicar al final del video otra así que bueno pueden darse cuenta que hay varias maneras de conseguir coins en el juego pero tienen que jugar para poder conseguirlos ¿saben? y así con estos coins lo intercambiamos por recursos en el market y luego compramos los recursos que nos piden las misiones para avanzar y conseguir el pixel esa sería la forma como que se gana actualmente en este juego ¿saben? así que bueno y claro también los recursos que les sobren como por ejemplo que yo tengo aquí mucho grainball pues lo puedo vender en el market al precio que está aquí ¿saben? o sea 71 y ya saco lo que me falta de coins y pues sigo avanzando en las misiones eso sería más o menos todo otra cosa muy importante sobre las orange gromping es que únicamente estas cosas se pueden cultivar aquí en el césped ese del carnaval ¿saben? o sea esto está acá al costado derecho o sea vamos por aquí entramos y este es el lugar ¿saben? entonces estas cosas únicamente se pueden plantar aquí así que tenemos la producción de estas cosas limitado y también hay una cosa a aclararles que bien estas cosas nada más se pueden plantar en el carnaval y entonces una vez aquí pues le vamos a tener que regar esto dos veces ¿saben? o sea vamos a tener que regarlos una vez para que vayan creciendo y luego cuando estén a la mitad pues tendremos que regarlos otra vez exactamente este tiempo es una hora y media ¿saben? o sea una hora y media después de que yo haya regado estas Orange Crump y tengo que volver y regarlas otra vez porque si no se mueren las plantas y no crecen correctamente ¿saben? así que este sería el truco una manera en la que se pueden apoyar es poner una alarma de normal pueden buscar aquí alarma en Google y les sale aquí una página que da alarma ¿saben? si es que no tienen una alarma en su computadora ¿saben? entonces vamos aquí a temporizador y aquí pues le ponemos un tiempo ¿saben? le ponemos una hora y media exactamente así y curiosamente esto fue lo que le había puesto antes para hacer la prueba ¿saben? y bueno no funciona mal o sea lo coloco aquí y aquí va corriendo el tiempo entonces sé que en una hora y media tengo que volver a hacer esto pero esto no tienen que hacerlo todos ¿saben? porque la verdad sé que es muy fastidioso estar volviendo una y otra vez al juego entonces por eso les aconseje la otra semilla que es Grainbolt ¿saben? esta planta que está aquí Grainbolt las semillas que les mencioné esas son mejores porque ustedes las plantan las riegan una vez y luego cuando quieran vuelven a cosecharlos y luego las venden o las utilizan para conseguir coins y así avanzan en el juego pero la semilla que creo que está dando más actualmente es Orange Grumpy ¿saben? así que esta semilla si la consiguen que deben conseguirla cada 24 horas pueden sacar bastantes coins con esto y las Orange Grumpy también un poquito más pero sí se nota muy bien pasamos a una parte muy importante sobre lo que es la gestión de las industrias en el juego y qué han hecho con ellas anteriormente tú podías usar cualquier industria como esta por ejemplo en cualquier momento y en cualquier LAN ¿saben? ahora estas cosas están limitadas a ciertos lugares o sea a ciertas LAN o sea solo las puede utilizar una persona a la vez es decir yo aquí yo no puedo usar nada de esto no puedo crear nada o sea tengo que esperar que esto termine o sea que la persona que puso esto anteriormente termine de fabricar lo que esté fabricando y luego aquí yo sí podría bien aquí no me dejan usarlo porque no tengo el Iron ¿saben? necesito el Iron Bite para poder usar y fabricar esto voy a volver rápidamente a comprar algo de Iron Bite y ver si todavía nadie ha usado esta cosa no llegué a tiempo ya este tipo ya me quitó el horno no puedo usarlo ahora tengo el Iron Bite pero no me dejan crearlo así que nada tengo que buscar otro horno para poder usarlo ¿saben? porque ahora los ítems o sea las industrias están limitadas en el juego esto aplica tanto para los hornos las cocinas estas cocinas que están acá están limitadas o sea a ciertas personas por ejemplo esta no está utilizada o sea esta perfectamente yo aquí la puedo encender y puedo utilizarla ¿saben? aquí puedo plantar lo que sea si puedo hacer aquí un Omelette o un Pugberry Pie ¿saben? puedo hacerlo o sea me da aquí Crate ¿saben? estas cosas las puedo usar mientras otra persona no las esté usando también aplica esto con los molinos o sea entre otras industrias que sean así de usar ¿entiendes? de fabricar cosas donde no aplica esto es con las minerías o sea tú con las minas tú colocas los picos así colocas los picos en cada minería y cada tanto tiempo o sea le das vuelves y te da el Iron ¿sabes? que es el objeto que acabo de comprar o sea se consigue aquí el Iron ¿saben? bien otro tema muy polémico en el juego que diría yo es el tema de los árboles los árboles al parecer creo que están muy limitados porque primero crecen más lento segundo la madera se pide en las misiones o sea ya tiene más utilidad la madera y tercero parece que no todos los árboles en los lugares se pueden talar ¿saben? porque hay árboles que están grandes pero que no se pueden picar porque no no tienes permisos algo así de la lana al parecer o es raro ¿sabes? porque o deben crecer un poco más o no sé en fin lo de los árboles es complicado conseguir árboles ¿saben? así que el único lugar que yo les recomiendo para conseguir árboles o donde se puede conseguir sí o sí es este este que está aquí básicamente estos son los únicos árboles que se pueden talar en Terravilla ¿saben? este lugar lo tenemos acá o sea vamos aquí a Terravilla al centro del mapa bajamos y aquí tenemos los árboles así que esta sería la única manera de conseguir madera farmeando normalmente así que las misiones de la madera serían muy muy complicadas si únicamente lo tenemos que hacer buscando nosotros los recursos ya saben para conseguir esto vamos a tener que usar un hacha que no la tengo equipada en este momento pero usamos el hacha talamos los árboles y ya tendríamos la madera como recurso así que si están fallos de madera tienen que tener el VIP y comprar la madera así tal cual o pasar de las misiones que pidan madera porque son complicadas son complicadas ya vieron que a mí me pidió una misión de pixel 400 de madera así que esa misión era mejor comprar la madera y ya está y entregarla bien si recuerdan lo de los hornos que les dije que estaban limitados pues aquí tendrán un horno comunitario que podrán utilizar en cualquier momento este horno lo tenemos aquí en Terravilla ya saben vamos acá y aquí al costado derecho todo va hacia arriba más o menos tendremos este horno este horno lo podemos usar cuando queramos así colocamos aquí el objeto lo damos en crear y ya estaremos creando el objeto que nosotros queramos aquí es todo esto lo podemos utilizar tanto para venderlo como para entregar una misión que nos pida Iron Bag porque hay misiones de todo tipo que nos piden recursos de esto que nos piden semillas o otro tipo de cosas ya saben Terravilla es un buen lugar donde tendremos aquí bastantes industrias que podemos utilizar de forma totalmente pues en cualquier momento saben por ejemplo aquí al lado de Winona y Drunken Ghost tenemos aquí lo que es un Winnerit sabes o sea un Winimaking aquí podemos hacer vinos de estos por ejemplo los de Corazones o cualquier otro saben los de Pockberry y demás aunque claro vamos a tener que tener subida la skill de Bebidas Master sabes o sea Bebric Master o algo así vamos a tener que tener esta skill subida para poder ingresar a todos estos vinos que también son misiones que nos pide el juego saben así que ya saben si están fallos de vinos pues aquí pueden hacerlo y por cierto hablando de esto de los vinos este objeto es un objeto muy raro este en particular este que ven aquí es un corazón el Herbit se llama creo si Herbit se llama y estas cosas también se aplican en las misiones y es un recurso que se utiliza para hacer los vinos de corazón que les mostré ahorita estos vinos de corazón también es una manera muy buena de conseguir coins porque si vamos aquí pues básicamente el vino y el corazón se están vendiendo a 8600 coins porque estos objetos son bastante raros y solo se consiguen cada 24 horas en un lugar este lugar que les menciono es este Pixel H2 está básicamente arriba de Pixel o sea un poquito aquí antes de irse a la feria entramos vamos por aquí subimos y bien una vez aquí pues sería aquí básicamente esta máquina nos proporciona Herbits o sea las semillas esas cada 24 horas o sea hablamos aquí y pues tendremos que jugar una especie de minijuego o sea vamos a tener que darle aquí a Star y será igual al juego de las calabazas de la feria por si no lo jugaron puede ser muy simple únicamente van aquí le dan clics y pues básicamente hay que ir detonando los corazones que vayan saliendo es como el juego este de golpear al topo o cosas así en fin vamos dándole aquí y esperamos a que consigamos se acabe el tiempo y bien ya terminé el juego y terminé con 21 una vez terminado bajamos hasta aquí y le damos en color ¿saben? nos va a dar Herbit Seed estas semillas no cuestan nada producirlas si vamos aquí nos dice que nos cuestan 3.5 energías ¿saben? así que aquí tienes en el dato 3.5 energías y pues es un corazón que pueden vender pues a 300 en el market y si tienen los vinos subidos pues pueden hacer Herbit Wine ¿saben? y pues bueno así sería ¿saben que para los Herbit Wine no es el único el único recurso que utilizan no son los corazones sino también que utilizan es estos que son las Low Group que son como unas serpientes que están esparcidas en el mapa de momento yo he encontrado unas 45 bueno 42 43 más o menos y la ubicación de todas estas serpientes o cosas pues las tienen aquí en el siguiente video ¿saben? aquí se los dejo en esta pestaña y ese sería el video donde está la ubicación de todas estas cosas por si es que lo necesitan para entregar una misión que les pida vinos o simplemente para conseguir más coins así sería y bien para que no vean que es mentira lo que les decía de los hornos que pueden utilizarlo es básicamente así vamos aquí prendemos y pues ya me dejaría hacer el Iron Buy ¿sabes? volví a comprar Iron Buy y pues ya puedo usarlo ¿saben? así que bueno ahí está que si no está usándolo nadie pues pueden usarlo ustedes ¿saben? esto aplica tanto con los hornos Winerits y también los los molinos de viento ¿saben? donde pueden hacer pues harina y cosas así ¿saben? o los Moomons también estos que te utilizan para la vaca que esto se lo utiliza para la vaca para dárselo y te suelta leche ¿saben? por si no saben y bueno vamos aquí y lo recogemos ¿saben? el Iron Buy por cierto si están muy cortos de espacio así en el inventario pues hay tres lugares donde pueden guardar cosas o sea cofres gratis básicamente los lugares son aquí Pozo Oficial y Drunken Gauter o sea bajan y aquí hay uno y aquí está el otro el tercer lugar estaría aquí por este camino que va directamente a la playa bajamos por aquí y vamos a la zona y bien una vez aquí el edificio que les menciono es este alejamos el mapa y es este que está aquí se llama Mocha Club House o sea entramos aquí y pues ahí ahí dentro hay un cofre ¿saben? si es que les dejo usarlo o si este edificio se mantiene aquí porque este edificio es nuevo ¿saben? es nuevo o sea los otros dos son como que más seguros para mí me parece pero bueno les dejo ahí el dato igual cualquier cosa pueden hacer el cofre en este edificio que está acá este edificio que está acá que está aquí el stand solar pues básicamente aquí pueden hacer un cofre aunque van a tener que subir bastante bastante el nivel de el nivel de Woodwork ¿saben? de Woodwork así que nada pueden hacerlo y subir esto o comprarlo en el Marketplace ¿saben? buscan aquí Chess y básicamente les saldría aquí actualmente se andan vendiendo a unos 16.000 coins ustedes luego ven si vale la pena o no o sea tener 6 slots más para guardar cosas así que nada así se llama el ítem y ya está otro beneficio del VIP también es que pueden utilizar el sauna VIP ¿saben? o sea entran aquí y aquí en este lugar por si nunca han jugado el juego aquí se recuperan energías ¿saben? exactamente 240 energías cada 24 horas se colocan aquí en esta agua y pues empiezan a generar energías por una hora o sea se caen aquí una hora y después de un rato 240 energías ya recuperan su energía ¿saben? o sea 240 energías en una hora bien si avanzamos por aquí esta puerta normal estaría cerrada si no tienen el VIP así el nombre amarillo y pues aquí estaría el sauna VIP únicamente le daríanos aquí un clic y nos daría 400 energías cada 8 horas no tienen por qué hacer las 3 veces del día o sea háganla 2 veces al menos y ya estarían bien ¿saben? entonces conseguimos así energía luego aquí recargamos más energía con este sauna bien aquí ya me marca que bueno son 240 energías o sea debo esperar aquí exactamente una hora y ya tendría o sea recargaría esas 240 energías que veo acá después al siguiente día debería volver y ya podría recargar otra vez energía también se recarga energía en los eventos que hacen los eventos normalmente suelen ser aquí en el teatro esto está aquí casi al final acá hasta el final o sea ya casi entrando a lo que es la feria aquí mismo está el teatro esos eventos o la fecha de los eventos lo pueden ver aquí en el calendario aquí en el calendario básicamente muestra el día y la hora exacta en su horario local a la hora que va a ser este el evento ¿saben? van a esos eventos y ganan energía ¿saben? por estar en el teatro en ese lugar a la hora indicada ¿saben? por ejemplo aquí de 4 a 5 pues si estoy el día 21 aquí pues básicamente me darán energía por estar en el lugar ¿saben? a esa hora en ese lugar bien otro punto importante que voy a recalcar es que deben ir haciendo las misiones del juego para ir subiendo su nivel de reputación ya saben el nivel de reputación lo ven aquí en Danceboard yo tengo aquí 2300 puntos y bien cada misión que vayan completando les va a ir dando puntos de reputación y esto les va a ayudar a desbloquear nuevas opciones y cosas para hacer en el juego esto lo suelen cambiar periódicamente cada tanto tiempo y pues suelen variar un poco los puntos que dan las misiones y bueno y más que todo los beneficios que dan pero lo que les importa más que todo es poder tradear esto en el market o sea usar el marketplace y poder retirar el pixel que actualmente el sistema de reputación que da el juego es este actualmente o sea aquí está la lista de misiones que básicamente están acá o sea dice que el VIP nos da 1500 puntos y estas son de hasta acá más o menos creo que están todas estas serían las misiones que cada misión que hagamos nos va a dar puntos de reputación y estos son pues los beneficios que nos da ¿saben? o sea tenemos que tener en cuenta que para poder tradear con una persona en P2P necesitamos unos 700 puntos creo que dice aquí el marketplace dice que aquí ahora es 500 está un poco más bajo que antes pero aquí esto es lo más importante también 2000 puntos o sea necesitamos 2000 puntos de reputación para poder sacar anteriormente era el berry pero creo que ahora se aplica con el pixel ¿saben? o sea para poder sacar el pixel vamos a necesitar 2000 puntos o sea que únicamente no nos valen únicamente con el VIP sino que también tendríamos que tener un par de misiones hechas o al menos conectado un par de cosas por ejemplo el Discord nos da 200 luego 50 y pues ya estarían muy cerquita de los 2000 puntos ¿saben? con estos 2000 puntos pues ya podríamos retirar del juego y hacer más cosas ¿saben? así que ya saben haga las misiones les va a ayudar bastante en el juego y bueno si lo cambian ni modo hay que estar atento a la información del pixel y demás así que les dejo también el Discord oficial de pixel en la descripción también les dejo en la descripción el Discord de Hola Guild Games que esa es una guild de juegos NFTs y bueno hablan en español y pues básicamente tienen una comunidad bastante interesante de pixels ¿saben? así que pueden hablar del juego ahí mismo ¿saben? y una que otra veces dan anuncios sobre los avances de los AMA y cosas así así que nada se los dejo en la descripción y ya está muy bien creo que ya más o menos han entendido cómo funciona el sistema que tenemos ahora en pixel y básicamente se aprovecha mucho el uso del VIP ¿saben? ya saben el VIP es 40 dólares ahí tienen un video cómo comprárselo y solo que en el video pues tienen que cambiar el tema del pago o sea antes era con Wapper Run ahora es con pixel o sea compran pixel y hacen lo mismo ¿saben? en fin básicamente ya con esto ya creo que ya tiene una idea clara de cómo se juega en el juego actualmente nosotros buscamos recursos y lo que nos sobre o lo que nosotros queramos buscamos más coins y luego los vendemos aquí en el market que por cierto en el market pueden ver también como que un estilo gráfica de cómo va subiendo el precio ¿saben? o sea los coins son para gastarlo ¿saben? no olviden eso los coins los gastamos conseguimos pixel y eso es lo que vale valor ¿saben? lo que tiene valor lo que podemos vender y sacar del juego ¿me entienden? y bien una vez aquí ya les voy a mostrar una estrategia que aprovecha esa forma que les mencioné del juego ¿cierto? esta estrategia no es válida para los free to play porque necesitan el uso del VIP y tradear en el market ¿saben? entonces la estrategia es la siguiente vamos aquí a esta página que se llama Wettit Trials Lance se la dejo también en la descripción y pues vamos a buscar aquí Lance ¿saben? vamos a buscar aquí Lance cualquiera digo cualquiera porque no puedo filtrar por la máquina que busco ¿saben? o sea la industria que busco en particular bien la industria que tienen que buscar en particular es esta ¿saben? el molino de viento este molino de viento tienen que buscar Lance que tengan este molino bien aquí esto no cargó bien así que no puedo ver exactamente que hay acá buscamos otro por ejemplo voy a seleccionar aquí no sé la página 9 por ejemplo la idea con estas Lance es que sean Lance no populares ¿saben? o que no haya tantas personas en esas Lance esto se los menciono porque lo que nosotros queremos es encontrar un molino como este un molino de viento o una Lance con un molino de viento que no se esté utilizando o sea si encontramos uno de estos podremos hacer lo que es este recurso el flower el flower es la harina básicamente la harina se produce es utilizando dos grain balls y ya está ¿entiendes? y se puede usar en cualquier nivel de farming ¿sabes? del granger ¿sabes? es lo primero que podemos hacer y ese recurso básicamente nos cuesta dos de energía fabricarlo y pues podemos venderlo aquí a casi 200 o más de 200 coins ¿sabes? o sea nos cuesta dos grain balls que son básicamente dos semillas que básicamente nos cuestan tres o sea nos cuestan tres cada uno o sea nos estaríamos gastando seis coins y luego dos de energías más para hacer esto ¿sabes? o sea en total por hacer el producto en general vamos a gastarnos como unos unas diez de energía porque cada grain ball cuesta cuatro entonces nos gastaríamos unos diez de energía por un producto que podemos venderlo a 200 coins claro si vendríamos únicamente el grain ball normalmente pues podríamos venderlo a 75 creo que era ¿no? o sea nos estaríamos ganando 150 si lo vendiéramos normalmente el grain ball o sea es decir si le agregamos el paso extra que es esto de fabricarlo en un granero pues nos estaríamos ganando 50 más ¿saben? lo cual bueno no está mal supongo bien ya hice la cuenta estuve viendo si realmente lo que iba a decirles estaba correcto y se dice nos ganamos son 50 por cada flour que vendamos haciendo ese proceso o sea nos cuesta dos de energía fabricar esto y claro me puse a pensar si con 20 energías yo puedo sacar unos o sea entre 4 o sea que 4 son la energía del grain ball o sea si con 20 energías puedo sacar 5 grain ball y esas 5 grain ball las vendo a 75 pues serían 375 o sea es lo que ganaría si únicamente fabrico el grain ball y lo vendo tal cual pero si le agrego este paso que tampoco es tan fácil aplicarlo porque deben encontrar la LAN con un molino que esté disponible serían pues 20 energías entre o sea entre 10 o sea serían 2 nada más solo podría fabricar 2 porque el producto de esto nos cuesta son 10 de energía o sea serían 2 de estos que tendría que lo vendría a 209 que serían 209 y pues serían bueno 418 ¿saben? mismo coste mismo igual y pues termina ganando eso ¿saben? así que este es más o menos una estrategia que pueden seguir para conseguir más coins ¿saben? igual esto también es jugar más o dedicarle un poco más de tiempo porque únicamente tienen que o sea conseguir el grain ball que básicamente es esto o sea plantan el grain ball aquí en el suelo bien fui a comprar grain ball porque se queda un poco raro para el tutorial básicamente básicamente plantan aquí lo que les mencioné el grain ball lo plantan lo rieguen esperan lo que es una hora y ya está ¿saben? no tienen que esperar exactamente una hora esto dura 24 horas sin que se dañe ¿saben? así que vienen al día siguiente lo recogen luego les daría esto y vamos a buscar lo que es un molino que bueno tienen dos opciones la primera es irse aquí vamos aquí a Terravillan vamos acá a la izquierda del mapa y entramos aquí en esto que dice Top Far una vez aquí pues básicamente básicamente aquí tendremos un Infinity Portal que básicamente aquí colocamos la dirección del portal que queramos que esta dirección vamos a tener que buscarla aquí ¿saben? vamos a tener que buscar una LAN con un portal que bueno con un molino me refiero que no se esté usando la parte buena es que aquí pueden ver qué molino se está usando porque a ver este se está moviendo significa que alguien lo está usando si no se mueve está quieto significa que está en reposo y nadie lo está usando así que tienen que encontrar un molino que no se mueva bueno este molino se está moviendo en esta LAN la 1494 en fin vamos a revisar si esto realmente está así en el juego 1494 lo de aquí go y bien me teleporté a este lugar pero no parece ser el mismo lugar que dije ¿sabes? esto está como que mala información ¿saben qué? creo que ya mejor yo no uso en esta página o sea puse exactamente este mismo número pero no sé me mandó a otro lado en fin aquí está el molino que les mencioné vamos acá al molino no se está moviendo como dije o sea significa que nadie lo está usando vamos aquí seleccionamos floor y le damos en create ¿saben? para hacerlo otra opción que también pueden hacer es hacer los munch que nos muestra 12 grain ball y esto y esto también lo pueden vender o utilizarlo para conseguir la leche ¿saben? esto se los menciono porque nos da mucha experiencia y lo cual es muy bueno para llegar al nivel 8 que es el nivel que yo les recomiendo seguir esta estrategia ¿por qué nivel 8? porque nivel 8 de Granger que es aquí de granero básicamente nos desbloquea esta posibilidad o sea de poder sacar sacos de harina básicamente o sea dice que aquí que el requisito o sea el requisito para acceder a esto es nivel 8 ¿saben? entonces una vez tengamos nivel 8 podremos aquí venir y poner 24 grain balls y nos tardará 12 minutos o sea cada 12 minutos vamos a estar sacando más harina o sea en lugar de estar aquí cada minuto dándole un click vamos a mandarlo y sería por más tiempo ¿saben? entonces la estrategia sería venir acá ponen el grain ball o sea el grain ball bueno que les tardará 12 minutos luego se van a la LAN o sea se van de la LAN y van a buscar otro o sea esta tienen que marcar obviamente para luego volver y van a moverse ya sea izquierda o derecha y ver si la LAN siguiente que esté en el mapa pues tiene otro granero ¿saben? por ejemplo creo que este no tiene granero ah bueno si tiene granero esta me firme ¿saben? este lugar es bueno para aplicar las perejas porque primero en la LAN que yo marqué tiene un granero segundo la segunda que viene o sea la del lado tiene otro granero entonces básicamente sería hacer así pero con la otra o con los munches incluso y poner a plantar eso ¿saben? ponen esto y ya está ¿saben? fabrican harina mucha harina y luego van la venden y así tendrían más coins ¿saben? y con esos coins pues bueno optimizan la ganancia de coins tienen más coins y con las coins consiguen más píxeles ¿saben? avanzando las misiones y así estaría ¿saben? esa sería más o menos la estrategia o la idea no es la única ni la más infalible del juego porque debe haber muchas más incluso vieron que yo fabriqué el iron ¿saben? no he hecho las cuentas pero incluso fabricar iron o hacer cosas así o la comida incluso subir comida subir la skill de cocina también puede ser bueno para ir ingresando a los otros recursos que consumen ese producto ¿saben? como el Pockberry Love o cualquier otro de estos ¿saben? que tienen un valor interesante tienen que hacer las cuentas y ver si realmente les vale o no les vale pero esta es una buena manera de conseguir coins que bueno sirve ¿saben? sirve por ahora no sé si seguiría sirviendo así siempre pero bueno se las comparto para que puedan aprovecharla y disfrutarla la otra forma de conseguir un portal que no es la más recomendado pero sirve es irse por acá o sea vamos aquí a la derecha de todo o sea hacia acá o sea nos ubicamos aquí al centro de Terrevilla y vamos todo a la derecha ¿saben? avanzamos por este camino y bien una vez aquí tendremos que seguir avanzando mucho más seguimos avanzando por el camino y bien una vez aquí cuando ya lleguemos al final va a decir far ¿saben? este lugar pues básicamente nos va a teleportar a una land a la Toria lo cual bueno no es tan aconsejable para hacer lo que les dije del grain bowl o sea si quieren buscar un molino es mejor que lo busquen en la página que les dije aquí y van y yolo ¿saben? ah que curioso el yolo funcionó aquí hay un molino que no se está usando o sea aquí podrían también hacer lo que les dije sobre los molinos ¿saben? usan aquí y lo ponen aunque creo que este ya lo usa no se quiere nada en fin aquí esta es otra manera de conseguir molinos ¿saben? no es la más indicada porque la mejor es la otra encontrar una y ya está ¿saben? luego marcan esto con el bootmark recuerden si son free to play únicamente van a tener tres slots disponibles para guardar las lands y cuatro si tienen el VIP y así estarían bien una vez terminado le damos aquí o sea miss complete recogemos esto y luego una vez que hayan terminado con esto vuelven a la land que marcaron que es esta la primera y pues recogen todo lo que hayan cosechado incluso si les queda más grain ball pues siguen haciendo esto siguen poniendo aquí harina y siguen plantando y etcétera después una vez terminado van a terrabillar entran aquí a boot gallery y pues primero revisan si la harina que hicieron pues les sale una misión ¿saben? si tienen alguna misión de harina pues estaría bueno y la hacen de una vez para avanzar en el juego y si no pues bueno vienen para acá suben le dan aquí en self y pues bueno le dan aquí en crate y bueno aquí están las dos harinas que saqué y entonces ¿a cuánto se está vendiendo? a 209 bueno lo voy a poner a no sé 208 porque no sé yolo y etcétera pero de normal tienen que ponerle el mismo valor que tiene el mercado o incluso un poquito más también sirve lo pongo así es para que se venda rápido ¿saben? bueno o esperamos un poco y una vez vendido debería salirnos aquí en el mail ¿saben? aquí bueno aquí me sale en los munch que puse a vender se vendieron 3 que raro y bueno aquí en void también podemos ver si nuestra compra sigue aquí ¿saben? buscamos aquí flow le damos acá y creo que ya no está ¿saben? ya no está porque yo lo puse a 208 así que creo que ya me la compraron efectivamente está acá dos floor me lo compró este jugador dos floor y me dio 216 coins ¿saben? o sea esto de la comisión etcétera esto fue lo que conseguí de coins entonces con estas coins 400 coins más pues puedo comprar otros recursos que necesite para la misión y así avanzar como por ejemplo las pokeberry las pokeberry las pueden plantar ¿saben? esto es muy fácil lo pueden hacer ustedes o lo pueden comprar ¿saben? así que más o menos así sería y bueno si te gustó el video y te pareció súper útil no olvides dejar tu poderoso like y dejarme un comentario en la descripción por favor cualquier cosa sirve ¿saben? un emote de un fuego ahí bueno ahí en la descripción o sea en los comentarios estaría perfecto y nada yo soy Haroldcho de 5 y nos vemos en el próximo video hasta la próxima bye